En este video aprenderemos a validar una tarjeta de crédito que está en un modelo. En pantalla tenemos la clase persona, que es el modelo con el cual hemos estado trabajando hasta ahora. Y tenemos una propiedad que se llama tarjeta de crédito, en la cual el usuario debería ingresar su tarjeta de crédito. Nosotros quisiéramos asegurarnos de que la tarjeta de crédito que ingrese el usuario es válida, es decir, que sea un número de tarjeta válido. Bueno, para eso podemos simplemente utilizar la anotación credit card. Y eso es absolutamente todo, ya yo no tengo que hacer más nada. Lo más que yo puedo hacer si quiero es personalizar el mensaje de error. Y eso es todo. Ya ahora vamos a tener una validación de tarjeta de crédito y con su mensaje de error personalizado. Claro, esto no valida que la tarjeta de crédito sea del dueño, para eso habría que hacer un paso más allá, que se sale del alcance de este video. Pero por ahora con esto podemos resolver. Así que vamos a compilar el proyecto. Vamos a ir hacia el navegador. Vamos a refrescar la página. Vamos a tomar una tarjeta de crédito de acá. Vamos a tomar esta, que es de Visa. Vamos a ver que si yo ingreso, digamos, esta tarjeta que es válida y le quito un dígito, le vamos a crear, me dice rápidamente tarjeta inválida. Si le vuelvo a colocar su dígito, entonces estamos bien. Claro, no hemos pasado estas validaciones, pero lo que estamos probando es esa tarjeta. Si yo escribo cualquier cosa, él entiende que esto no es una tarjeta de crédito válida. Si yo vengo acá y ahora vamos a probar una Mastercard, vamos a decir esta, y vemos que todo lo valida bien. Así que, utilizando el atributo Credit Card, podemos fácilmente, con mucha facilidad y de una manera muy breve, con un código muy compacto, validar números de tarjetas de crédito. Debo aclararte que este atributo solo está a partir de ASP.NET en VC5. Así que si tu proyecto está en VC4 o menor, no te va a salir este atributo y tendrás que crear tu propio atributo para validar tarjetas de crédito.